Y en esta fecha sumamente significativa para los mexicanos, como era de esperarse, los panteones de Acapulco pues no tuvieron la afluencia de otros años. Estamos entrando al panteón San Francisco, este es el más antiguo que hay aquí en Acapulco. Podemos ver que sufrió graves daños y luego, luego, ingresando, podemos ver todos los árboles que se cayeron, nos dice la administradora, que fueron varios árboles los que derribó el huracán Otis. Las tumbas están en relativamente buen estado, sin embargo, todo lo demás, como podemos ver en las imágenes, está caído, los árboles derrumbados, algunos taluds de tierra que cayeron. Efectivamente, afectó bastante, inclusive ahora, ahorita, de los bebeses, de los niños, chiquitos, pequeños, pues no vienen, han venido personas, pero pues no pueden pasar a ver pues a su difunto. Según los administradores, en este panteón hay más de 100 mil tumbas. Este año, Día de Muertos, no hay prácticamente nadie. Las tumbas no están adornadas con flores, con tembazúchil, con terciopelo. Están como si fuera un día normal. Otros días, no, unos días aquí, no cabe la gente aquí todo el día. No hay dónde estacionarse de arriba, ni abajo, ni en ningún lado. Como está la situación en Acapulco, pues no hay ni dinero, no hay nada. Y lo poco que uno pudo comprar para traer a los difuntos. Es un esfuerzo extraordinario el que están haciendo. Sí, la verdad, sí. La verdad, sí, porque la mayoría, pues nos quedamos sin trabajo, sin dinero. Y principalmente sin comida.